Buenas noches y bienvenidos a... ¿Qué dirá, dirá? ¿Qué dirá, dirá? ¿Qué dirá, dirá? ¿Qué invento es ese, Sacho? Ay, guay, guay, a mí. Deja que te explique. El día después de la espantada de Ignacio González para ir a los toros, me acerqué a las ventas para preguntar qué opinaba la gente sobre este asunto. Es decir, que para preguntar por Ignacio González hiciste un Ignacio González. ¡Correcto! Yo... Allí me encontré a todo tipo de gente y se me ocurrió un nuevo formato. Es un juego de agudeza visual mezclado con opiniones políticas. El juego consiste en lo siguiente. Mira esta imagen. A este hombre le he hecho esta pregunta. La semana pasada el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, estaba en un pleno de la asamblea en el que se hablaba de sanidad, de recortes, en el que había preguntas directas a él, y dejó el pleno para venirse a los toros. ¿Qué te parece? Bien, ya lo has visto, ya sabes cómo es, cómo viste, y ahora respóndeme, Wyoming, ¿qué dirá? ¿Crees que le parece bien o mal la actitud de Ignacio González? Hombre, si él estaba entrando le parecerá muy bien, porque él parece que hubiera hecho lo mismo. Ahora, eso de que sé cómo es me parece un poco aventurado, Gonzo. Pero sí, yo diría que sí, que le parece bien, que a los toros es una causa mayor. Bien, según Wyoming, a este señor le parece bien porque los toros son una causa mayor. ¡Qué nervios! Vamos a comprobarlo. Bueno, yo creo que si él puede delegar una tarde, a lo mejor él, yo creo que también vino aquí quizás porque tuviera compromisos a los cuales tendría que asistir. ¿Igual que delegó a alguien para que se quedase en su nombre en la asamblea, ¿no hubiese sido mejor que delegase a alguien para que viniese a los toros? Pues cabe la posibilidad, puede ser, no te voy a decir que no. Ahí yo creo que él estipuló o valoró dónde era más fuerte o más imprescindible su presencia y a lo mejor él asistió a los toros y no delegó en otra persona para que asistiera. Igual ahí está la respuesta a lo que acabas de decir tú. ¿Qué es más importante? Pensaría. Y se fue a los toros. Y se fue a los toros. Y se fue a los toros. ¡Correcto, guayomín! ¡Has acertado! Pero sobre todo me ha gustado la opinión del caballero, que parece fan de él y dice ¿dónde sea más importante, en la asamblea de Madrid como presidente o en los toros? Indudablemente más importante como testigo en los toros que como presidente de la asamblea de Madrid. Estoy con él a pesar de que... Con ese hijo clínico no sé cómo dejaste la medicina. Bien, siguiente objetivo... No es ella la que me dejó, a mí, como tú estás. Siguiente objetivo. Esta señora. Te vuelvo a poner la pregunta. La semana pasada el presidente de la comunidad de Madrid, el señor González, estaba en un pleno en la asamblea de Madrid, en el que se hablaba de sanidad, de la trama Gürtel, en el que le hacían preguntas directas a otros partidos, y dejó el pleno para venirse a los toros. Guayomín, ¿cuál será la opinión de la señora? Yo basándose en que se ha colocado la flor, en vez de en el ojal, un poquito tirando hacia la zona de las coliosis, diría que sí, que ella también ve que Ignáce González es fundamental en el tendío seis. Me encantan los concursantes que se vienen arriba después de la primera respuesta acertada. Me voy a rellegar. ¿Habrá acertado Guayomín? Dentro, vídeo. Pues yo no lo haría. ¿Y qué le parece la decisión del presidente? Fatal. Ay, Guayomín, el ojal, la escoliosis. En esta ocasión... Me ha fallado, pero la admiro. Ha cerrado. Venga, que le estás cogiendo el truquillo a todo esto. ¿Qué, qué, qué? Estos chavales que ves ahora en el plasma, ¿qué te sugieren? ¿Qué pensarán de que Ignacio González abandonase su puesto de trabajo para ir a los toros? Me voy a arriesgar. Deberían estar estudiando para la selectividad. ¿No tienes como vines? Ay, qué onda, ¿qué? ¿Les parece mal? Atentos a la respuesta. ¿Qué te parece, bien o mal? Mientras sea los toros, genial, vamos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mientras sea los toros, genial. Hay que darle mucho un poco de atención a los toros también. Si se hubiese ido al fútbol, ya no molaba tanto. No, no. Fútbol ya no. A ver, al Madrid, sí. El futuro de España está garantizado. Que se vaya el presidente a los toros, que allí se está con mucho más alegría. Ah, mierda, asamblea esa. Tu futuro sí que está garantizado mientras presentes programas y no participes de concursantes. Uno más. Este señor que ves aquí. ¿Qué crees que opinará? Mostacho, corbata rosa, camisa de rayas, bien peinado hacia atrás. ¿Qué crees que habrá dicho? Ciertamente tenía el pelo ensortijado. ¿Te puedo dar una pista más? Es argentino. Ah, le parecerá, boludo. No, yo creo que le parecerá mal, porque tenía pinta de hombre sensato. ¿Le parecerá mal porque tenía pinta de hombre sensato? ¿Respuesta correcta? Incorrecta, quizás. Veámoslo. Las faenas taurinas son divertidas para divertirse. Eso no es para divertirse. El señor está trabajando y cumple con sus obligaciones. Él no vino aquí a trabajar. Dejó a otra persona trabajando en su lugar. Él cumplió con la obligación que tiene. Saber derivar trabajos a otras personas. Es un hombre inteligente. Lo que decía, tenía pinta de votante de Izquierda Unida. No sé si darte el punto por bueno o por malo. Ni yo mismo sé lo que quería decir este hombre. Es que claro, si en la asamblea le llaman corrupto, pues está mejor los toros que allí. Todo el mundo. ¡Olé, Ignacio! ¡Estos están llevando muertos! No se me suba, concursante. Ahora viene lo mejor, el bonus track. ¿Dónde va a estar mejor? Bonus track. Mira a quién le hice también la pregunta. La semana pasada, el presidente de nuestra comunidad, el señor Ignacio González, estaba en un pleno en la Asamblea de Madrid, en la que se trataban temas de sanidad, recortes, la trama Gürtel. Y dejó el pleno para venirse a los toros. ¿Qué te parece? Sí. Wyoming, conociéndolo a Arevalo como sé que lo conoces, ¿qué crees que dirá sobre Ignacio González? Hombre, conociéndolo dirá, pues que haga lo que le dé la gana, ¿eh? Es lo que va a hacer al final. Bien, queréis saber si ha acertado Wyoming, si no ha acertado, eso lo sabremos después de la publicidad. No me haces así. Sí.